bien emocionadas porque está muy próxima a comenzar ya la casa de los famosos en su tercera temporada. Como saben, el guapísimo Arturo Carmona es uno de los famosos que están confirmados y que ya están listísimos para entrar a la casa. De hecho, ya está en cuarentena en un hotel esperando entrar a la casa. Arturo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío, siempre un placer saludarles, un besote, y bien, como dicen, ya, ya listo, ya preparado, nervioso, pero canalizando los nervios de la mejor manera, estoy muy contento. Oye, Arturo, ahora que tuve la oportunidad de platicar contigo hace unas semanas, yo te veía muy tranquilo, ¿ya los nervios empiezan a sentirse más? Sí, pues ya prácticamente estoy a unos minutos ya de estar, de entrar a esta casa, la casa de los famosos número tres, y feliz, muy contento por todo lo que se ha ocasionado afuera, ahorita, pues, como bien saben, empezamos cuarentena hace unos días, para entrar lo mejor posible, ya saben los protocolos previos a esto, y bueno, la expectativa, ya empiezo a extrañar a mi familia, a mi hija principalmente, a mis padres, a mis hermanos, pero sé que están ahí, que me van a empujar para dar lo mejor de mí, y que van a estar apoyándome. Oye, y ahora que llevas ya unos días ahí, pues ya en esta idea de confinamiento en tu hotel, esperando, ¿a cuál jefe, a quién fue la última persona a la que le diste un abrazo, de la que te despediste? Fíjate que hice una reunión en casa de mis padres, precisamente para despedirme de ellos, esperemos que sea por tres meses y medio, que es nuestro objetivo en familia y en lo personal, y cenamos juntos, estuvimos compartiendo por ahí, alcanzamos a comer un poquito, un pedacito de rosca de reyes, y entonces, pues, me salió a mí, me salió el niño Dios, entonces, puede ser una buena señal. Déjame decirte que sí, es de buena suerte, eso es muy, eso ya, entraste, mira, ya, con el pie derecho, vas que te gane. Oye, Arturo, que llevas en esa maleta, porque me imagino que te has de haber tardado tus horitas en diciendo, esto me lo llevo, esto no, exacto, en seleccionar. Sí, fíjate que principalmente, pues, bueno, el hecho de tener cosas cómodas, para poder estar libre, estar tranquilo, también estar bien vestido, porque, pues, como saben ustedes, tenemos galas cada semana, entonces, sí, sí fue un poquito de estrés de saber qué es lo que me voy a llevar para que quepa en ese, en esas maletas, y bueno, pues, fíjate que yo quería llevarme fotografías, quería llevarme cosas de mi hija, pero la llevo en mi corazón, la llevo conmigo, la de mi familia también, y, pues, lo que llevo son muchas ganas de llegar a la final, muchas ganas de ganar, y principalmente, ir bien pescado de la mano de Dios para que nos dé esa fortaleza, ese templo, ese carácter, paciencia, tolerancia, de saber que vamos a compartir con otras personas. Paciencia, tolerancia, son la clave. Oye, de los confirmados que te enteraste, ¿a quién tienes ganas o a quién estás emocionado de saludar o conocer? Pues, mira, conozco muy poco, pero sí conozco a Patti, a Patti Navidad, la conozco, hemos por ahí tal vez coincidido en algunos proyectos, no, pero no hemos compartido diario, día y noche, entonces, pues, bueno, con unas compañeras, es muy distinto, ¿no? Como también ellos a mí, Ailín Mujica también tengo el gusto de conocerla, Poquito también, por ahí supe también que va a estar, y que es muy controversial el regrupero, este, va a estar también un buen amigo, este, que lo quiero mucho. Se va a poner bueno. Pepe, Pepe, por ahí va a estar. Eso va a estar bueno. Arturo Bello, se nos acabó el tiempo, mucha suerte y te queremos mucho, un beso. Lo que sea. Lo que sea.